Sí, la verdad es que este año estoy muchísima más tranquila y estoy muy contenta, muy feliz, cero nervios, tengo que entregar un premio, pero no es como hacer un estreno. ¿Y cuándo vamos a volver a estar nerviosos? ¿Cuándo nos vas a traer algo más aquí a Málaga? Pues a Málaga no lo sé, pero sí que va a estrenar el Capitán Trueno muy pronto, en octubre. Bueno, parece que es el otoño ahí, pero la verdad es que el tiempo va a estar volando y muy pronto se va a estrenar, así que por favor, ir a ver la peli y seguro que lo vais a pasar muy bien. Pues nada, disfruta y muchas gracias.